la historia se escribió así 20 de noviembre de 1911 confirman muerte del presidente cáceres un día como hoy en 1911 se confirmó la noticia de que el día anterior había sido asesinado el presidente ramón cáceres víctima de la rivalidad de dos jóvenes militares que se disputaban la jefatura de la guardia nacional mon cáceres ascendió a la presidencia en 1906 y nombró como jefe del ejército al joven general alfredo victoria puesto al que aspiraba también el general luis tejera mientras mon cáceres regresaba de san jerónimo fue interpretado en guivia por un grupo encabezado por el joven general luis tejera pero el edecán disparó contra los conjurados armándose un tiroteo donde resultó muerto el presidente pero la frase preso por la guardia de mont que daría por siempre a partir de un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así